¡Hola! Ya grabé como 20 veces este voiceover y la verdad es que estoy podridísima porque siempre me confundo, siempre pasa algo, no me termina de convencer, hablo muy lento, me trago demasiado. Así que bueno, vamos a intentar que esta sea la... la... sí, la... esa. No me sale la palabra, no quiero seguir pensando, así que sigamos con el video. La definitiva, ahí está, mira, vino sola. Bueno, cuestión. Este es el Pastel Girl Challenge que se popularizó hace medio año, más o menos, supongo. Y sí, recién medio año después lo estoy subiendo. Muy bien. Pasaron cosas, pero primero vamos a hablar de qué es el Pastel Girl Challenge, que seguramente ya lo saben, pero bueno, voy a refrescar la mente. Pasaron bastantes meses, tiempo, mucho tiempo. En realidad no es tan difícil de acordarse, pero bueno, tenemos que rellenar tiempo. Rellenar tiempo, sí. Bueno, tenemos que meter relleno para poder llegar al tiempo. Cuestión. Que el Pastel Girl Challenge consiste en hacer un personaje en esta aplicación que se llama Pastel Girl y después dibujarlo. No tiene mucha profundidad, no tiene muchas reglas, no, es tan difícil de entender, digamos, supongo. Tal vez a algunas personas sí les cueste entenderlo, pero bueno, qué sé yo, yo no soy ellos. Bueno, tuve bastantes problemas para hacer este Challenge. ¿Por qué? Porque la verdad es que todos los sketches que hacía no me convencían para nada. Tipo, nada, nada. Definitivamente no. Así que bueno, como ninguno me convencía, lo dejé estar hasta enero de este año que lo empecé a hacer este dibujo y este sí me gustó, más o menos. Era pasable, era mejor que los otros definitivamente porque por algo lo terminé de grabar, lo terminé de dibujar y ahora le estoy haciendo un voiceover, que en realidad el voiceover es por la música, porque quiero poner esta música, pero necesito hablar encima para que no me pongan copyright, no haya problemas. Pero bueno, igual están Luna, vayan a streamear las canciones originales. Y bueno, no debería estar haciendo, bueno, no sé, no importa chicos, Luna es genial, tienen que estanearlas. Es el único grupo de K-pop que estaneo en realidad, pero hay otras canciones que me gustan. Del K-pop y grupos también, en general. Bueno, no importa, no es eso lo que tenemos que hablar en este video. En este video tenemos que hablar sobre el dibujo. Y el dibujo, bueno, quería que sea un dibujo normal, simple, con un cel shading, tal vez con un poquito más. Es que no sea tan cel shading. Pero me fui un poco, porque siempre me emociono pintando y no puedo dejar las cosas planas, porque me duele en el alma la verdad, porque yo sé que puedo dar más que eso. Igualmente, no me gusta dejar las cosas planas. Así que, bueno, le hice un full coloreado a mi estilo. Que hablando de mi estilo, siento que tengo un estilo en digital, pero no puedo hacer lo mismo en tradicional. En realidad sí podría hacerlo con acuarelas, no, acuarelas no, con acrílicos, pero me da mucha flojera los pinceles, tener que limpiar. Y que te quede la, que se te gaste toda la pintura y tener que comprar. La verdad es que no me, o sea, me gusta muchísimo pintar con acrílicos. Pero por alguna razón prefiero el digital. Siempre me parecía más fácil el digital, porque es más fácil editar las cosas, la verdad. Y me gusta más cómo quedan los resultados, qué sé yo. Pero me gusta bastante el tradicional también, por esa razón hice el link tober, que casi no termino, me quedaron solamente dos días, mi odio. Bueno, igual. Este dibujo no me desagrada. Hice un chibi porque la aplicación tenía un chibi y hace mucho no hago chibis. Literalmente hace mucho, si van a mi galería andan a... van a ver que no hay chibis, casi. Ahora dos, tres, y muy viejos. Bueno, es toda una travesía. Igualmente sí dice chibis en tradicional. Me gustan más esos chibis que dicen tradicional que este chibi, la verdad. Este chibi me desagrada, no sé por qué. Hay algo. La anatomía me gusta, pero siguen habiendo cosas que... Podrían ser mejor. Bueno, cuestión. Hasta acá llega el video. Hablé más de lo que pensé que iba a hablar. Pero bueno, lo dejamos por acá. Está en Luna, como siempre. Y bueno, ya está. Ya basta, no mires.